El Dr. Marcos ya ha detallado con mayor claridad las enfermedades que se están presentando y para eso tenemos que equiparnos. Seguimos trabajando y lo que tenemos que hacer es que todos los hospitales a nivel regional, tanto el hospital de Chincha, el hospital de Pisco, de Nazca, de Palpa y el de Ica, tienen que estar totalmente equipados. Yo estoy seguro que en esta gestión que nos ha tocado, vamos a dar todo el esfuerzo y sobre todo el presupuesto que se requiere para que no falte el equipamiento. La salud es prioritario, igual que la parte de educación, y por lo tanto el día de hoy nos sentimos contentos, todos nosotros, porque estamos viendo que estamos gestionando. Y como ustedes verán estas camas, nosotros como gobierno regional no hemos gastado ni un presupuesto. Y este presupuesto viene gracias a la gestión de todo el equipo de salud. Yo como gobernador regional me siento muy contento. Y esperemos seguir gestionando a través de las empresas privadas también, porque no podemos descuidarnos, porque no sabemos que esta enfermedad puede presentarse como un rebrote y eso nos puede afectar. El segundo paciente, el doctor Richard Cifuente. Va con su cama. El cuarto paciente, el cuarto paciente con su oxígeno y todo, Edgar Núñez, consejero. Está muy pesada la cama. Sí, pesa, pesa. Pesada, ya lo más lograste. Descuento. Doctor, ¿su camita? Mi camita no, para la población. Esperemos que esto contribuya a poder contrarrestar la pandemia. Excelente. Consejero también. Consejero, con su oxígeno. Los chichanos somos fuertes. Torgo, ¿preparado? ¿Preparado? De todas maneras, siempre preparado. Excelente. Para cualquier terreno. Excelente. Con su oxígeno, mira. Al hombre mejor lo cargarán. Bueno, con esta cama, sí, se recuperan todos los enfermos COVID. Muy amable, gracias. Y como usted ha visto el día de hoy, gracias a la gestión que hicimos, como gobierno regional y como directores, ¿no? Llego a las camas para el área UCI. Y de hecho, en esta semana, vamos a también instalar un isotanque, especialmente para esta infraestructura. Y que tengamos un área totalmente para área UCI, diferenciado, para que tenga un área de influencia y que no esté en contacto con la infraestructura existente. Entonces, lo que se quiere es que toda esta área, como usted ve, tenemos el albergue. Y el hospital de campaña. Y el hospital de campaña que están instalados. Y más esta área, se va a hacer una división, ¿no? Para que esta área, un ingreso del portón principal que usted acaba de ingresar, sea el área netamente para COVID. Y la infraestructura existente sea utilizado para los pacientes que no tienen COVID. Y así podemos atender a toda la población. Verificando, ya que es una forma de controlar también a cada uno de los pacientes que tiene estas comas. ¿Es cierto? Sí, tiene detectores de movimiento, los cuales indican el movimiento en cada área. De dos puntos rojos, indica el movimiento que genera. Por decir, acá no tenemos ni un clase de movimiento y no se genera. En cambio, los puertos están movimientos. Comienzan a grabar el dolor. Excelente. ¿Tiene duración de un mes? ¿Duración de un mes? Duración de un mes, excelente. Dos sistemas de duración. Como verán, es que las camas UCI que se han instalado en este lugar del hospital regional, dos camas UCI, en las cuales tiene todo el elemento, el oxígeno correspondiente para los pacientes. Y esta es una forma de prepararse más ante un posible rebrote que pueda suceder en la región de Ina. Gracias. Es el dolorante. No solamente la ofrección, sino que no nos ha dado. Gracias. Adiós. Señora, salí a ofrección. ¿Qué rato hoy? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.